Con el compromiso de atender los asuntos pendientes que dejó su antecesor, entre ellos la entrega de autobuses a institutos tecnológicos y atender a personas en situación de pobreza con la apertura de comedores comunitarios, David Trujillo Cuevas rindió protesta como nuevo secretario de Desarrollo e Integración Social en reemplazo de Miguel Castro Reynoso. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, le tomó la protesta de ley a David Trujillo, quien recordó que son 110 mil los estudiantes beneficiados con vales de transporte y 50 mil los adultos mayores que reciben también esos bienevales. Otro pendiente que tenemos que trabajar en los próximos días es el Fondo de Contingencia para la Economía Familiar, donde tenemos pendiente la entrega de 25 camionetas, de un total de 108 camionetas y 5 camiones. Trujillo Cuevas era subsecretario de Participación Social y Ciudadana, fue regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara y dirigente de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El nuevo titular estará al frente de CEDIS 364 días. El nuevo secretario de Desarrollo e Integración Social hizo un compromiso público para rendir cuentas de cada peso que se invierte en subsidios a los grupos más vulnerables, como son mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, indígenas y personas que viven en pobreza. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.